Noticias en Mirador Argentino El 8 de junio se celebra en Ituzaingó el Día del Veterano Ituzainguense en homenaje a un vecino del distrito llamado Juan José Arias. Formaron parte de este acto diversas autoridades municipales, del Ejecutivo, Legislativo, integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas de Ituzaingó, de diferentes gremios vecinos. También estuvo presente la banda Combate de San Lorenzo que entonó las estrofas del Himno Nacional y diversas marchas.